En el 65% de los empleos se solicita el dominio del idioma inglés y solo 2% de la población mexicana domina el idioma inglés. En el Partido Verde Ecologista de México proponemos un bono educativo para todos los alumnos de secundaria de nuestro país. Con este bono, tú como estudiante vas a poder contratar en una escuela que no sea la tuya el estudiar un segundo idioma como lo es el inglés para tener así una mayor oportunidad en encontrar un trabajo y una mayor oportunidad también de aprender un nuevo idioma a través de internet.